Una luz en tu vida, con el Padre José Antonio Medina. Queridos amigos y hermanos, hoy, 16 de septiembre, celebramos juntos a los santos Cornelio y Cipriano, un papa y un obispo, ambos mártires. La conmemoración en el mismo día de estos dos mártires es muy antigua. La fecha elegida indica, en particular, la expulsión del primero de la sede papal y la muerte del segundo por decapitación. Cornelio, el papa de la indulgencia. En Roma, en el año 251, después de unos años de sede vacante, debido a la persecución de Decio, fue elegido el papa Cornelio, romano, quizás de origen noble, ciertamente reconocido como un hombre de fe justa y amorosa. Su elección, sin embargo, no fue aceptada por el hereje novaciano, que se consagró antipapa y promovió un sisma en la ciudad de Roma. Cornelio, que recibió el apoyo remoto del obispo Cipriano, fue acusado de ser demasiado débil con los lapsi, apostatas que regresaban a la iglesia sin la debida penitencia, sino simplemente presentando un certificado de reconciliación obtenido de algún autodenominado confesor. Por si fuera poco, una epidemia de peste estalla en Roma y luego la persecución anticristiana de Galo. El papa Cornelio fue exiliado y encarcelado en Sivitavecchia, donde murió, y fue sepultado en Roma, en las catacumbas de San Calixto. Cipriano, de pagano a obispo. Cipriano nació en Cartago en el año 210. Era un hábil retórico pagano y ejerció la profesión de abogado. Un día le fue anunciada la palabra de Jesús y se convirtió a la fe cristiana. Era el año 246. Gracias a su fama de gran estudioso, fue prontamente ordenado sacerdote y consagrado obispo de su ciudad. Sin embargo, incluso en Cartago, la situación de los cristianos no era fácil. Primero se desencadenaron las persecuciones de Decio, luego las de Galo, Valeriano y Galio. Y muchos fieles, en lugar de morir por su fe, decidieron renegar y regresar al paganismo. Otros, sin embargo, más tarde se arrepintieron, pero los rigoristas juzgaban que la línea de indulgencia y benevolencia del obispo Cipriano para reacogerlos era un peligroso laxismo. Cipriano se vio así involucrado en la disputa Lapsi, luchando contra el sacerdote novato, partidario local del antipapa novaciano. En el año 252 logró convocar un concilio en Cartago y condenarlos, mientras que el papa Cornelio, desde Roma, confirmó su excomunión. Cipriano permaneció escondido durante la persecución de Valeriano, pero más tarde regresó a Cartago para dar testimonio de su fe, muriendo como un mártir. Santos, Cornelio y Cipriano, rogad por nosotros. Hasta aquí llegamos por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga y la Virgen Santa te proteja. Amén. Una luz en tu vida, con el Padre José Antonio Medina.